20 dólares mira yo pagué a mí me dieron 100 falso en una discoteca y los padres educar eduquen a sus hijos señores no creen a sus hijos como que los policías son malos saludos soy brea frank gracias por estar aquí formar parte de esta comunidad vamos a hacer un freestyle analizando una situación quiero que te suscribas para seguir creciendo y por supuesto que tú sepas que mi compromiso es y será siempre con la verdad y contigo dicho todo esto porque aquí no hay vacas sagradas vamos a hablar de un caso que le hemos venido dando seguimiento desde el principio y no es para menos señores este caso ha consternado a todos los eeuu y al mundo se trata de la muerte del afroamericano george floyd de 46 años a manos de un policía de esos que aparecen de un policía abusador en la ciudad de minnesota allá en minéapolis específicamente qué pasó este hombre murió tras durar más de ocho minutos el policía con su cuello presionado pero vamos a hablar un poquito de quién es george floyd para para crear el escenario lo que pasó después y las consecuencias así que quiero que vayas comentando debatiendo yo lo veo todo en lo que te suscribes para así crear una conversación interesante y crear los puntos de vistas de todas las personas porque no todo el mundo puede estar de acuerdo conmigo no tengo palabra de rey mira george floyd bueno es afroamericano nació en houston en el mil novecientos noventa y dos participó jugando fútbol americano bueno él ganó en el en el astro dom es uno de los estadios más grandes ahí juega el equipo de de houston tramposo pero ahí juegan los astros de houston y bueno ganó a nivel nacional un campeonato fue campeón era muy bueno jugando fútbol luego de esto salió del del college y bueno en el 2007 fue apresado por asalto a mano armada en el 2009 fue condenado tras un acuerdo con la fiscalía para asumir verdad su culpabilidad un acuerdo de culpabilidad luego de esto buscando reinsertarse en la sociedad se muda a la ciudad de minéapolis minnesota allí trabajó de chofer y trabajó de seguridad su último empleo fue bueno con la dominicana que entrevistamos ustedes lo pueden buscar acá trabajó en un bistro conga latin bistro que él hizo ahí bueno él era security en ese local trabajó durante un tiempo prudente y por el tema de la pandemia ustedes saben que la mayoría de empresas cerraron bueno días después de todo esto él se mudó a la casa del dueño de esta discoteca al del esposo de la señora que entrevisté vivía ahí y cuenta la señora a este servidor brea frank de que bueno george floyd quería que sus hijos se muden con él su familia allá en minnesota y siempre hablaba de su hija es lo que cuenta ese día fue a un negocio llamado cup cups a una especie de bodega de esas que existen en los lugares y pagó con un billete de 20 dólares cuando la cajera ve esto bueno se da cuenta de que el billete es falso procede a llamar al 911 y ahí es donde llega el policía abusador de que por cierto está en una cárcel de máxima seguridad con vigilancia 24 horas y además cada 15 minutos van a verlo porque según cuenta una fuente tienen temor de que pase lo peor con él no sé si lo peor pero la realidad es que este hombre está siendo custodiado porque está siendo acusado de homicidio en tercer grado me cuenta alguien que para un policía un homicidio de tercer grado no es lo mismo que una persona común que uno de tercer grado viene siendo uno de primer grado lo que queremos es que aprecien a los demás policías porque si yo tú me dices a mí ahora mismo vamos a un banco allí a atracar y yo te espero en el carro y tú asaltas y la policía llega yo soy tan culpable como tú correcto respóndame eso entonces si es así a ellos le toca también ir a prisión y ser juzgados sobre todo porque la academia de los policías que en su mayor porcentaje son personas honorables no se lleven de eso la mayoría de los policías son serios y honorables aparecen sus ranas como este pero la realidad es que son personas de bien y no podemos juzgar a los otros yo veo aquí en nueva york pero señores nueva york ustedes no le han hecho nada protesten porque tienen que meterse para un una apple usted lo que es ladrón no me vengan a mí que que a los negros que le han violado todos sus derechos en generaciones no 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 martin luther king es más duro que tú martin luther king era más duro que tú y nunca agarró y se metió a una tienda de esa época a asaltar entonces usted lo que un delincuente vamos a hablar y a decir las cosas como son el saqueo no llama a calma a la iglesia la grafitearon los sacerdotes no se han pasado su vida violando chamaquito entera muchísimo y nadie dice nadie la iglesia lo ha ocultado cállate brea vamos a seguir señores este lío comenzó por 20 dólares por 20 dólares ustedes me lo pueden creer o sea tú me lo crees a mí de que yo estoy hablando de a ti de un problema de la guardia nacional en los ángeles de que al presidente lo metieron para el bunker que solamente en el 2001 se metió al bunker bush cuando en los ataques terroristas ustedes ustedes me están entendiendo de lo que yo estoy hablando señores 20 dólares mira yo 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 pagué a mí me dieron 100 falsos en una discoteca y yo lo rompí mírenlo ahí mírenlo ahí a mí me dieron 100 falsos yo pagué en un sitio y la cajera me tuvo que llamar estos son otros pero estos son de verdad eso se rompieron me llamó me consiguió mi número y me escribió mira me pagaste con un dinero falso y yo le le devolví el dinero y me lo dieron aquí yo llamé al dueño de la de la discoteca le expliqué no lo he visto más a esa persona pero me pasó me podían llamar la policía yo iba a tener que explicar qué pasó pero es la realidad cualquiera paga con un billete falso por eso he dejado de usar cuarto ando con la tarjeta lo poco que tengo porque señores a cualquiera le pasa esto entonces que yo digo la la cajera no tiene culpa porque ella hizo lo prudente recuerden que un cajero sobre todo me parece que el dueño hindú si tú te aparece con 20 dólares falso lo tiene que pagar tú ella llamó cuidando su trabajo ya no tiene culpa olvídense de eso no no seamos tontos ni tampoco el dueño que por cierto está proponiendo pagar los gastos fúnebres de george floyd muy inteligente porque él sabe que eso le va a pasar como la bodega de junior aquí en el browns ya la gente se le quita porque donde pasan hechos así queda esa esa vibra y sobre todo este señor tiene más de 30 años ese negocio en esa esquina muy difícil él dice que no hace sentido él si ella llamó no lo que hace sentido es lo que hizo el policía y es cierto porque ella no es cómplice ella no fue que le dijo golpear ni ni maltrátalo ni asesínalo fue él él y nada más que él y los tres compañeros ante la mirada silente y cómplice de esos abusadores entonces este esta crisis que ha ocasionado muertes ya en 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 kentucky maltratos policiales abusos aquí en nueva york también pero también abusos de personas a policías toque de que de en 25 ciudades por 20 malditos dólares ustedes me están creyendo esto esto de verdad que parte el alma y yo espero que esto sea un mensaje como nación porque porque el policía miren él podía bien muy bien llegar normal que pasó 20 dólares no no rompe eso pague con otro no no tengo más o lo que sea si se pone revolón preso pero porque yo digo que el castigo debe ser similar al alo al hecho no si una persona por ejemplo te llaman a ti como policía me pueden corregir mis amigos policías tengo par te llaman y te dicen aquí hay un pana que está golpeando a todo el que pasa está armado tú llega con el arma pero si un pana que lo que está de 20 dólares en una bodega pues tú me dices que pagó con 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 100 dólares en adelante con 20 pesos comprando un café seguro muerto de hambre un tipo que no está trabajando ustedes me entienden señores a lo que yo me refiero y y no es justificando porque lo mal hecho está mal hecho y de y de hecho aunque rime es un caso federal porque es un billete de curso de curso le toca cárcel pero no es un asunto que él no pueda salir después de eso él sale pagó con billete sale la esposa del policía tú sabes tú sabes lo que le pasó a la ex esposa ella pagó con un cheque la que le está pidiendo el divorcio ella pagó con un cheque falso de 42 dólares y qué pasó le comenzaron a llegar notificaciones 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 y le pusieron cargos después lo pagó y salió de eso o sea por lo mismo que a él lo matan lo vivía la esposa de él a cualquiera le pasa eso a que tenía la policía jarto nadie merece vivir así morir así que era un delincuente nadie merece morir así que lo afroamericano nadie merece morir así sigue cuál es la excusa no que los afroamericanos son si son rebeldes tú no lo puede mirar mucho si andan andan con un hasta cierto punto entendible de tantos maltratos porque todo eso que estamos viendo que no comparto lo entiendo de las protestas más no lo de los saqueos porque es por los maltratos de años en años busque la historia principalmente de los eeuu lo que decía de martin luther king que tú no te podía montar en el mismo tú tú señores tú tú y ven tu asiento así y llegaba un blanco parece que llegar llegar lo blanco men siéntese y martin luther king un día dijo no que me pare de que tú te estás volviendo loco manito tú estás loco tú te estás volviendo loco duró como 380 días esa protesta lo pararon que ya se acabó eso y siguieron la protesta después se movió el tipo cambió la historia de este país él no hubiese protestado de manera ni violenta ni saqueando negocios porque eso es vandalismo y como dijo el presidente donald trump después que entra el vandalismo comienzan las balas y al policía que le tiren tiene que hacerlo tiene que lamentablemente tiene que hacerlo y no vea yo vi una señora con policía le di la golpeó la golpeó cayó en el piso me sentí mal porque vi a mi madre pero ella lo golpeó primero ustedes me entienden la autoridad como un profesor en la escuela no se le puede ni levantar la mano que hay abusadores sí pero si no están abusando como me llamó una chica a la radio una policía me dice brea te dan y nada más graban cuando están levantando la mano y ahí la gente ve que nosotros le dimos con la mano arriba entonces yo creo que hay una irritación ahí estamos irritados todos esto tiene que pagarlo con todo el peso de la ley pero hay que tener cuidado mucho cuidado para evitar que esto se repita yo creo que va a haber cuidado va a haber mucho más cuidado sobre todo de las consecuencias miren este policía está preso perdió su carrera sus condecoraciones porque no es como tú comiences es como tú termines con decoraciones la mujer lo tuvo que votar no no tanto porque por lo que él hizo protegiéndose ella porque ella sabe que es picante daño la honorabilidad de una nación de la de una institución en todo un país qué es lo que me hablan entonces qué es lo que me hablan entonces hay que replantear los métodos policíacos replantear la educación a la sociedad y los padres educar eduquen a sus hijos señores no creen a sus hijos como que los policías son malos entiende por ahí es que arranca la cosa los policías son malos ya yo me creo que los policías son malos le tiro lo disparo y no es así la policía está para ayudar cuando aparezcan como este que no ayudan que son manzanas podridas en un jardín se sacan y se muelen en la cárcel con todo el peso de la ley es lo que yo creo quiero tu opinión si tienes alguna pregunta comentario o sugerencia puedes escribirme bueno de esta manera en mi página breafrank.com tú entras y ahí donde dice pregúntale a brea me envía una nota de voz y me va a llegar aquí al celular y luego la coloco aquí y te voy a responder voy a hacer un segmento pregúntale a brea de situaciones personales familiares estatales que tú tengas y que bueno este servidor te puede ayudar si no pregunto porque yo no tengo miedo en preguntar gracias por estar aquí esto fue un freestyle memorizado pásenla bien suscríbanse y sean felices mi gente educación y lo único que nos va a salvar es el amor el lado buenas no 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 no